Esta es la roja y otra vaina. ¿Pican mucho? Sí. ¿Pican, no? ¿Pican mucho? No, pues le toman mucho. Ya. Gracias. Pero esa sal, déjame la pasión y la hecha. Sí. Así es cuando las muertes está ahorita. La van a partir porque ya la hecha hasta, pero ya no le pasa nada. La salsa es como si se lo acepta nada más. ¡Memelas! ¡Memelas! No, siempre escura robbed ya, ya sea. No, ya no se ha景ía. Sí. ¡Suscríbete ala unter autres! Está es tuyos! ¿De blanco? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!